qué tal amigos buenas noches huertas y veras transmitiendo para este rapi esta noche con nuestros invitados no son de amor porque siempre está con nosotros siempre estamos ahí siempre estamos presentes saludado cuando mía que está un poquito saludo a la que está pintando y solo a los compañeros y hoy tenemos en mano literalmente un libro que nos va a llevar a través del tiempo si es que hay tiempo definir lo que es realmente el tiempo y cómo nos afecta en los dos de rodriguez roche nos va a llevar de la mano a través del tiempo para tratar de deducir lo que implica este en este formación sobre el tiempo para nosotros hoy en día como está bueno buenas noches a todos encantado de estar otra vez en agiterapia estas reuniones de tan diversos temas para darle a nuestro público mucha información sobre alguna de las cosas que nos hacen cuestionar nuestra realidad nuestra sociedad y la forma en que vivimos pero como el público va a aparecer es un contenido que no le es muy simpático al lector no lo es porque es un poquito difícil para digerir hay que reflexionar hay que pensarlo no es una lectura liviana es una lectura que se quiere de reflexión y de análisis por esto vengo a presentarlo en esta ocasión porque yo sé que los que escuchan y siguen agiterapia son personas dedicadas a la lectura y a la discusión de temas que no escuchamos frecuentemente en esta sociedad el velorio del tiempo como lo dice el libro es una reflexión sobre todos esos conceptos que nos han tratado de enseñar y vender a través de la historia y lo que hacemos es vigilar estos conceptos para discutirlo en un día como hoy yo sé que uno de los factores que más digamos que estorban entre entender lo que dice el libro es son las tradiciones son las tradiciones que hemos aprendido desde que nacemos lo que nos han inculcado de este educación y lo que la gente conoce el ambiente que trabajamos nos han llevado a entender lo que es la realidad el tiempo es así que estos son factores que van a tratar que realmente impiden que la persona pueda abrir la mente y pueda captar el mensaje correcto claro nos enseñan unos límites y el tiempo es uno de esos límites para tratar de condicionar nuestra estancia en una realidad pero no necesariamente lo que yo pienso con relación al tiempo es lo que piensa todo el mundo de eso se trata este libro pues si queremos si queremos hablar pues podemos leer aquí el prólogo que lo escribe el doctor pablo león hernández cuando todos somos uno la soledad es equivalente a la total compañía la locura y la cordura se toman de la mano y caminan por la plaza de las realidades este libro nos describe estos mágicos procesos de encontrarse en el panóptico de los rechazados y estigmatizados por otros y por nosotros en una reacción natural de las premisas y las lógicas el libro agota frase razonamiento y reflexiones para asombrarnos como terapias de rituales enredadas en palabras es un buen recurso una magnífica herramienta para ubicarse dentro de la sanación mental son ejemplos concretos y sencillos de vivencias reales cultivadas por el psicólogo desde su experiencia clínica lo veo como un túnel de razonamiento lógico que nos invita a transitar y a reconocernos en la ironía de nuestras locuras diarias es como si estuviéramos hablando con nosotros mismos en una batalla de razonamiento todo nos lleva a pensarnos y sentirnos y transformarnos y sentirnos abrazados en este baile de locos cuerdos y de cuerdos locos don pablo león hernández es una persona tan profunda músico poeta fotógrafo historiador faltan títulos para nuestro compadre amigo filósofo pablo león hernández el cual enviamos un saludo a través de y terapia esperamos que se encuentre bien junto a su esposa alicia son nuestros hermanos de la vida mirando la vida de don pablo sabe que él tiene una unos criterios una forma de pensar de cómo el ser humano debe actuar como debe como debe negociar y las personas que piensan así que tienen un punto tan importante pero como que son las personas aislados las personas no escuchan pero no le creen la escucha pero no entienden nunca intenten esas personas no son pensamientos comunes ni son ni piensan como la norma de la población pablo me ha escrito a mí yo creo que 12 prólogos de 12 libros me encanta cómo escribe la verdad es que si se lee los libros si los critica con mucha seriedad verdad y lo que el prólogo de este libro pues es una crítica un poco compleja en lo que escribe pero muy acertada en lo que expone en este libro esperamos a nivel general darnos cuenta que nunca hemos estado solos y que hay una serie de conceptos que nosotros nos han hecho creer que nos hacen daño más que bien esperamos en este aspecto con relación al tiempo específicamente en este libro hacía tiempo que yo quería escribir algo sobre el concepto del tiempo nuestra realidad y nuestro espacio para ver cómo nosotros podemos utilizar esta información para nuestro bien y no en quedarnos cada día y encontrarnos más limitado en nuestra realidad aprendida como psicólogo clínico que eres que es lo que quieres introducir al lector y en esa misma línea pero en esa misma línea lo que la data entendí por ahí que la latina de tus propios pacientes lo que con lo que te enfrentas los problemas que te traen a ti para tu profesor en parte sí porque a través de ya 44 años que llevo en la práctica clínica he visto que muchas personas utilizan el tiempo como si fuera un látigo de la vida estoy viejo y en esta sociedad viejo es lo mismo que malo ya no sirve es que el tiempo no me da como si el tiempo fuera un cubo que se te llena y se te está llenando el cubo se te está acabando el tiempo ¿verdad? porque se supone que tú te mueras pero cuando vemos en la historia personajes que la Biblia nos dice que duró 500 años no lo queremos no, eso no es verdad eso no puede ser 200 años 300 años ¿verdad? no, eso no puede ser eso es simple metáfora a nosotros se nos vende por ejemplo el promedio de vida en Puerto Rico del hombre puertorriqueño es 76 años 74 años me parece que la mujer dura un poquito más ¿por qué será? ¿verdad? pues entonces ya cuando tú tienes 72, 74 años tú estás diciendo y te estás creyendo que mi tiempo de vida ya se me está acabando mi viejo decía se me llenó el pote se me está llenando el pote ¿verdad? y claro todo nuestro cuerpo se va programando así una fecha de expiración como el vino como el jefresco como el jugo pero nosotros no somos nada de eso porque hay filósofos que nos dicen a los seres humanos una vez tú eres creado nada te destruye la materia ni se cree ni se destruye Albert Einstein solo se transforma Jesucristo si tú me sigues tendrás vida eterna quiere decir que entonces no acabas y el concepto del tiempo en la vida eterna no te aplica ¿verdad? estas son teorías que aceptamos pero que no aplicamos a nuestra vida muchas de las personas que atiendo utilizan el tiempo como el látigo del estrés una señora a mi me dijo yo necesito un día de 28 horas por lo menos 4 horitas más porque ella cree que no le da el tiempo no, no ella dice que el tiempo a ella no le da no le da ahora no te da para qué ¿por qué tú tienes que medir tu vida con un reloj? ¿por qué tú tienes que decir que ya eso de los 76 años como hombre puertorriqueño se me acabó si ya cumplo 80 años wow ya se supone que yo me haya muerto hace 4 años ya vivir 100 años que conocemos muchas personas que han vivido 100 años ¿verdad? ah lo vemos como algo carísimo porque yo no aspiro a vivir 110 años la verdad es que no pero conocemos personas de 110 años y más y más en esa edad en otros países también cuando utilizo el tiempo como una determinación de mi vida voy a tener ese látigo esa determinación desde que lo acepto desde que lo acepto tiene 10 minutos para que hable wow 10 minutos si si tú lo aceptas tú le puedes decir no yo quiero 20 minutos sales a las 3 no yo quiero salir a las 2 no pero yo te digo a las 3 donde te doy trabajo pero no trabajo contigo y no dejamos que nos opriman opriman con ningún tiempo esto lo decido yo el tiempo no existe fuera de nuestra conceptualización ya desde la historia cuando se comienza a hablar del tiempo era cuando los eran primitivos aprovechaban la luz para hacer una serie de cosas llegó la noche pues no veo con eso no veo ya yo no puedo ya yo no me puedo ir a cazar porque no veo no hay luz y comenzamos entonces a poner un montón de tareas en los periodos de luz y en los periodos de sombra otras cosas todavía hay personas que se determinan haciendo actividades en la luz mientras que hoy en día hay bombillas que te traen luz cuando se supone que sea sombra estos cambios en tecnología tiempo pues nos hacen que nosotros comencemos a evaluar que es lo que significa el concepto de tiempo en mi vida para proseguir con el libro ¿verdad? hay cosas que el tiempo no aplica ¿cómo que? ¿cómo que? hay cosas que no son temporales son atemporales ¿cómo que cosas? bien importante el pensamiento el pensamiento tú no lo puedes medir a base de tiempo ¿ok? y una de las cosas en las que traigo en el libro es un ejemplo del pensador en el tiempo compadre página número 20 a buscar la 20 sí, formalmente vamos a la página número 20 Walter página 20 el pensador en el tiempo ajá lee durante la guerra en Vietnam en el año 1970 José tenía 18 años y se había enlistado en el ejército de Estados Unidos con la intención de estudiar medicina quería dedicar su vida ayudando a los enfermos y recuperar la salud y aportar una sana sociedad pero fue transferido a zona de guerra en la que su prioridad era sobrevivir más que ganar una guerra que no era suya en una ocasión el vehículo en el que viajaba fue atacado por soldados vietnamese y utilizó su alma para defender su vida hiriendo a dos soldados vietnamese luego del tiroteo sabía que uno de los dos había fallecido como consecuencia de sus disparos y el otro escapó herido tiempo después José fue herido en batalla y lo trasladaron a una unidad en Estados Unidos para su recuperación vivieron en su memoria los pensamientos de aquella situación que describía como una sin alternativas en la que tuvo que utilizar su arma para defender su vida y dar muerte a otro ser humano explica que nunca fue intención hacerles daño pero su vida era primero José piensa que lo vivido fue una experiencia real y no solo un pensamiento pero ¿qué tiene que ver lo que piensa en el presente con lo que ocurrió en el pasado? si puede pensar lo que quiera ya que el pensamiento presente no está determinado por las experiencias pasadas ni por el pensamiento pasado párate aquí ¿puedo cambiar lo que pienso? contésteme ¿puedes cambiar lo que pienso? claro y al presente lo que yo tengo de mi pasado son los recuerdos de lo que yo creo que pasó si yo cambio lo que yo creo que pasó cambio el pasado y cambio el presente y cambio el presente y aún cambio mi forma de sentirme sigue leyendo ahí jose puede pensar jose puede pensar que sus enemigos eran los soldados norteamericanos que trataban de impedir que los vietnamitas lograran su independencia puede pensar que los dos soldados murieron o que ninguno murió también puede pensar que no hirió a nadie ya que no le puede asegurar en una interacción con tantas personas disparando también puede pensar que no fue responsable de lo ocurrido ya que no lo planificó jose se ha mostrado desde entonces afectado emocionalmente ya que estudió medicina para salvar vidas y sus estudios fueron ofrecidos por la misma organización por la que entiende que asesinó a una o dos personas al presente piensa asesinar personas para cumplir con quien me brinda la oportunidad de salvar vidas parece no tener una justificación ética pero sí racional párate aquí ¿verdad? fíjense que cuando nosotros pensamos sobre lo que llamamos el concepto de pasado en el tiempo damos por hecho de que lo que yo pensé en aquella ocasión fue así y no lo cuestionamos ahora ¿con qué seguridad lo que yo pienso hoy era lo que yo pensaba antes y no he sufrido cambio? porque tengo la capacidad de cambiar lo que pienso sobre lo que ocurrió y si puedo cambiar lo que pienso sobre lo que ocurrió puede cambiar el significado de lo ocurrido si cambio el significado de lo ocurrido yo puedo entonces cambiar mi estado emocional sobre lo que ocurrió yo me puedo ver como un asesino peleando en contra de una nación que trataba de lograr su independencia o yo me puedo ver como un héroe tratando de salvar la democracia de otro país que no es el mío cuál es el pensamiento que tiene José que vivía angustiado el pensamiento no tiene nada que ver con lo que ocurrió sino con lo que él piensa de lo que ocurrió si puedo cambiar lo que pienso puedo cambiar entonces cómo me siento sobre lo que yo creo que ocurrió claro que sí claro que sí se complica más porque sabes que el cerebro es selectivo lo que pasó un momento dado no es lo que tú recuerdas ahora sinceramente porque el cerebro lo que hace es que lo concentra ¿sabes? capta lo que es más importante para tu sobrevivir y olvida otra cosa o sea que lo que tú recuerdas es exactamente lo que pasa se prime a veces sucesos del trauma y lo interpreta de otra forma que no sea traumático sigue leyendo José José vivió angustiado por años hasta que se percató de que sus pensamientos presentes no estaban determinados por las experiencias del pasado aclárate ahí que importante eso ¿por qué? porque el pensamiento humano no está determinado por experiencia los seres humanos somos los únicos animales que pensamos hasta ahora hasta ahora no se conoce ningún otro animal pensante quiere decir que yo he nacido con la capacidad para pensar lo que yo quiera yo produzco mis pensamientos yo creo pensamientos yo pienso lo que yo quiera de Walter de Melvin de todo el mundo con razón sin razón con motivo y sin motivo por lo que si yo tengo esa capacidad de pensamiento yo puedo pensar lo que yo quiera de mi pasado puedo hacerlo angustioso y traumático o puedo hacerlo no angustioso ni traumático puedo cambiar lo que pienso de lo que ocurrió decididamente sí ok no tengo entonces por qué vivir angustiado por lo que pienso del concepto del tiempo del pasado pero vamos déjame tomar un DPI ok yo soy personal y yo puedo hacer que la persona entienda lo que implica estar saludable y lo que tiene que hacer si tiene ese ejercicio de esta forma estar los otros tantos días de la semana etcétera el hecho de que la persona entienda y sepa todo lo que tiene que hacer no implica la persona la base porque hay hay una pared que evita que la persona empiece y si empieza que persevere continúa así que eso es lo físico cuando va de lo mental porque esta parte de hacer o no hacer de tú empezar a hacer una actividad como por ejemplo ejercicio es también el mental es psicología así que aquí aplica también el pensar o no pensar y cómo pensar tiene que ver con motos vas a reaccionar que es lo que estás hablando ahí pero ¿cuál es el tornillo que tenemos que apretar para que la persona pueda hacer ese cambio pensar de otra forma para poder actuar otra forma ¿no está? Bueno número uno darnos cuenta que la capacidad más poderosa de cualquier ser sobre la faz de la tierra es la capacidad de crear pensamiento no hay una capacidad mayor pues yo puedo pensar lo que yo quiera ahora tú puedes pensar lo que tú quieras pero a base de tus pensamientos tú diriges tus actos tú puedes pensar lo que tú quieras pero toda tú tu cuerpo va a responder a las órdenes que le da el cerebro y si yo pienso por ejemplo que yo toda mi vida he sido un fracaso porque cuando pequeñito yo nací en el residencial X y de ahí lo que sale son gente que no sirve me voy a sentir como una persona frustrada y si estoy frustrado pero no me pongo altas metas en la vida si nací gordito pues ¿qué tú quieres que yo haga? si papi era gordito y yo vengo de una familia de gorditos pues ese es mi destino ser gordito fíjense que su forma de pensar es una forma de construir un futuro y de enviarle mensajes a tu cuerpo porque si yo pienso que tengo un limón en la boca ácido verdecito y lo estoy mordiendo se me llena la boca de saliva las glándulas automáticamente te producen saliva ok para que cuando venga el ácido la mezcla de saliva con el ácido del limón pues baje más diluido no tan ácido pero lo mismo hace el corazón si le tienes miedo de la cucaracha uy una cucaracha te aumenta los latidos cardíacos la presión arterial aumenta la producción de cortisol la tiroxina que es la hormona que produce la tiroides una de ellas se dispara entonces te agita y pone muy hiperactivo te late el corazón te sube la presión arterial me pongo híjido y no terminamos esta noche de la sintomatología que puede traer un pensamiento cuando nosotros utilizamos el tiempo como una limitación en nuestra vida nosotros estamos enviando unos mensajes a nuestro cuerpo y estamos condicionando todo estamos condicionando todo nuestro físico estamos condicionando nuestra forma de alimentarnos como tú dices si yo digo mire la porquería más grande que hay en Puerto Rico es una morcilla de cerdo eso es una tripa de intestino que por más que usted la lave usted la mete a un microscopio y va a encontrarle esas fecales del cerdo hay que usted lo quite después la que llena de sangre con ajó o sola con pique y hay personas que dicen antes de yo meterme ese pedazo de ese intestino en la boca yo me muero pero yo no como y hay otros que pensamos wow una morcilla frita pica que clase delicia esto es culmete ¿verdad que sí? y no la disfrutamos sí pero si tú te comas esa morcilla con asco tu cuerpo la vas a querer sacar y ahí vienen entonces que tengo náuseas me dan de ajea y que flujo pero ¿qué ocurre? no tiene que ser con la morcilla si yo digo que las habichuelas hojas me hacen daño ya tu sistema nervioso no quiere que tú lo entres pero te las comiste y una vez están en tu organismo lo que tiene todo tu sistema endocrinológico neurológico gastrointestinal es una aguija con esa sustancia que está ahí dentro ¿qué tiene que ver el tiempo con esto? bueno eso no se hace en un vacío los seres humanos nos ponemos hora para almorzar hora para desayunar hora para la cena en Puerto Rico las 3 de la tarde ¿hora de qué? el café del café ¿verdad? entonces ya todo nuestro organismo lo vamos condicionando por la forma en que nosotros pensamos y el tiempo es uno de esos aliados para nosotros determinarnos nuestra vida a nosotros mismos pero yo sigo hablando del punto de que la gente el ser humano no tiene la capacidad para cambiar su forma de pensar no los que conocen no han descubierto y esto es parte de esta información que nosotros queremos llevar al público descubre que el ser más poderoso que hay en el mundo somos nosotros los humanos por una sola cosa primero creamos nuestros propios pensamientos si nosotros no tuviéramos pensamientos libres si nosotros no pudiéramos crear nuestras propias ideas y nuestros pensamientos seríamos un mamífero o más mediocridad piensan cosas mediocres hacen cosas mediocres el que tiene pensamientos retorcidos que es lo que va a salir de esos pensamientos retorcidos actos retorcidos claro yo le digo a Láster saludo a Láster que ponerle un chip a todo el mundo o poderle enderezar la forma de pensar bueno algo bien importante que se nos olvida si yo tengo una pulserita un peso dos pesitos que me acuerde que yo tengo la capacidad de pensar lo que yo quiera haga ese experimento ok a los seguidores de pagiterapia usted se compra una pulserita y esa pulserita le va a acordar que usted es un ser que puede crear pensamientos y que usted puede pensar lo que usted quiera y que en la medida del tiempo no es una camisa de fuerza eso lo decide usted nada más con yo estar pendiente a esta pregunta ¿en qué estoy pensando? que yo tengo que obedecer a las normas reglas del tiempo que me dice todo el mundo ah no pero te tienes que levantar a las 6 de la mañana porque tú tienes que trabajar eso no es cierto yo decido si trabajo o no yo decido si me levanto a las 6 o no me levanto a las 6 en el día de hoy pero las personas se torturan la vida ah porque yo tengo que levantarme a las 6 es que yo tengo que levantarme a las 4 de la mañana porque ¿quién te dijo eso? eso lo aceptaste tú tú puedes decidir que no claro yo puedo decidir que voy a hacer otra cosa y que voy a trabajar en otra cosa o simplemente no voy a trabajar en Puerto Rico hay un millón de personas que no trabajan pero volvamos a mi punto porque tanto el pensamiento como la condición física de una persona si una persona rebaja porque finalmente se decidió hacer una rutina y se bajó que se bajó de peso etcétera se sabe que el 95% de personas vuelven a sobrepeso pero eso está en el pensamiento también igual una persona que empieza a pensar de una forma no dura mucho porque de hecho no puede ver la realidad de lo que está pensando en una forma rápida o sea lo está visualizando solamente cierto y nos enseñan que debemos comer tres veces al día el que tiene que comer tres veces al día desayuno, almuerzo y cena y yo lo acepto y sigo comiendo desayuno, almuerzo y cena ¿qué te digo eso? porque tú tienes que aceptarlo hay muchas personas que lo que hacen es una sola comida al día y se sienten tan saludables aquí tenemos aguante una vez al día ¿verdad? yo he hecho dos comidas hoy no voy a hacer tres ¿verdad? desayuné café con flakes ahorita almorcé ya ya yo estoy completamente bien y estoy sobrepeso ¿verdad? por otras canciones soy bien vago y yo no hago nada de ejercicio ¿verdad? nos creemos una información trabajamos con ella durante toda la vida y a veces nos castigamos y vivimos un constante estrés porque el geló es el que dirige mi vida y son las demás personas las que me dicen qué es lo que yo tengo que hacer y cómo lo voy a hacer hasta nos dicen qué tenemos que comer yo no conozco un vegetariano que tenga 100 años ¿conoces alguno? si lo hay no, no que si lo conoces tú no conozco yo no lo conozco yo todas las personas que he conocido que tienen 100 años o más comen de todo sí porque hay otro punto ahí es que el hecho de tú que te des tres porque comiste algo y tú creías que no debías comer hace más daño que comértelo tranquilo claro claro que sí y el concepto mental la capacidad que nosotros tenemos a nivel de pensamiento ¿verdad? nos manda nuestro organismo nuestro organismo no produce nuestros pensamientos nuestros pensamientos modifican nuestro organismo y el concepto del tiempo es una de esas camisitas de fuerza que nos enseñan desde pequeñitos de que tenemos que estar marchando como la gente dice en los horarios que la gente dice y como el jefe dice y no lo creemos que a veces nos sentimos tan agobiados que quisiera irme para otro planeta otro planeta donde no existe el tiempo no tiene que irse porque el tiempo no existe pero el problema que tenemos es que para que haya una economía para que haya ciertos conceptos en nuestra sociedad tiene que haber un concepto de tiempo para que se pueda ver porque por ejemplo si todos quisiéramos verdad porque yo tengo que entrar a las 8 de la mañana a trabajar por ejemplo hay que entrar a ciertos momentos me tienes que cumplir con cierto horario te lo van a pagar ahora como tú dices si yo no quiero pues no quiero no lo voy a hacer pero no tengo que si yo digo tengo que quiere decir que no tengo más alternativas yo decido si acepto eso nadie hay consecuencias nadie me determina hay una consecuencia claro porque hay una consecuencia cuando le dijeron a Jesucristo se acabó el vino porque no hizo jugo de china y le repartió todo el mundo jugo de pacha melado con coco porque él aceptó lo que le dijo María se acabó el vino no fue el agua entonces hizo seiscientos y pico litros de vino no fue una cajita porque Jesús aceptó lo que la madre le sugirió ella no lo obligó él pudo haber hecho agua de coco parcha china ok fíjense que lo que nosotros aceptamos incorporamos a nuestra vida muchos de estos somos nosotros los que dirigimos nuestras acciones y después decimos no la culpa la tienes tú porque tú me mandaste yo estoy chavado porque yo tengo que levantarme a las cuatro de la mañana entonces uno acepta y comienza a echar culpa que el concepto del tiempo de otro que lo utiliza entonces para que yo hago cosas no, no es el otro yo soy el que lo acepto o lo rechazo ahora sí para ver sociedad tiene que haber concepto de tiempo no eso lo decide usted yo te puedo hacer un contrato tú me vas a trabajar de ocho de la mañana a cinco de la tarde yo te voy a pagar tanto ok porque lo aceptó fue usted ok ah no este de ocho a cinco es demasiado de ocho a cuatro y la otra persona decide si te contrata o no te contrata hay personas que dicen yo no trabajo por un jornal tengo mi negocio me levanto a la hora que me da la gana me cuento a la hora que me da la gana y a mí no me vengas a decir que a las cinco en la hora en que salgo porque yo salgo como yo quiera qué pasó con el concepto de tiempo ahí entonces qué qué podemos ofrecerle al público qué cambios o cómo hacerlo para mejorar su vida bueno número uno darnos cuenta que tenemos la capacidad racional única en el mundo de cuestionar los conceptos que se nos enseñan desde pequeñito comienzo el libro cuestionando los datos históricos de que fue Cristóbal Colón que descubrió a Puerto Rico eso es mentira el día tiene 24 horas eso es mentira el año tiene 365 días eso es mentira ¿verdad? porque si yo digo dos más dos son cuatro pues son cuatro no son cinco ni son cinco y medio ni son cuatro y un cuarto nosotros aceptamos las generalidades que se nos van enseñando como si fueran determinantes de nuestra vida y no lo cuestionamos debemos aprender a cuestionar todos los conceptos que nos enseñan de una forma adecuada de tal forma que si hay algo que me está agobiando tenemos la capacidad de cambiarlo y si yo cambio cambia la sociedad porque nosotros no estamos no somos aparte de una sociedad nosotros somos parte de la sociedad de la misma forma de que si usted parte un pedazo de manzana cambió la manzana si usted cambia la sociedad cambia también eso pasa como ahora mismo que en nuestros en verdad en estos días nuestra sociedad que tú tienes que decir a estas mujeres que verdaderamente están siendo maltratadas hostigadas de tantos feminicidios que ha habido en estos días porque ellas aceptan a veces aquí es un tema bastante distinto con relación a lo que es la violencia pero una parte de la violencia viene asociada a lo que son los determinantes a los pensamientos a los pensamientos o sea cuando yo me caso por la iglesia católica yo me caso por el gesto de mi existencia por el gesto de vida pero indisoluble matrimonio si pero aún el matrimonio te dice están casados hasta que la muerte los separe eso es cierto yo decido si después de muerto sigo amando a mi esposa a mi el cura no me tiene que poner límites a mi amor porque el amor es un concepto atemporal no había pensado en eso el amor no tiene tiempo te quería te quiero y te voy a querer toda la vida es una decisión mía de la misma forma que te puedo decir no te quería pero te quiero quizás en el futuro te siga queriendo o te quería ya no te quiero pero te puedo querer ¿cuál es el concepto en el amor que limita el tiempo? el tiempo no afecta el amor lo que pasa es que la conciencia tiene que tener conciencia para poder eso está en el ser humano cuando muere normalmente no se sabe depende de lo que creas a lo que te pongas tu cerebro en una computadora y me tiene la conciencia depende yo soy cristiano yo no creo que tú te moriste te acabaste yo creo en una vida eterna yo voy a seguir amando ¿pero tienes los mismos pensamientos que tenías como ser humano? no los puedo cambiar no sabes si puedo cambiar o no si puedo cambiarlo como humano o sea mis pensamientos por eso traigo el concepto del tiempo el concepto del tiempo no limita cosas como el amor ni la muerte ni la muerte depende como tú la veas porque si tú dices yo creo en Cristo yo sigo su camino yo voy a tener vida eterna ¿qué significa vida eterna? la eternidad es un concepto de tiempo significa siempre ahora la vida material te limita a ti y te dice a ti no tú vas a durar 76 años vida promedia del hombre puertofiqueño te moriste te acabaste ah pues tú no eres cristiano si piensas así quédate allí en la tumba se te acabó el tiempo sí pero tú aceptas que el tiempo de tu vida se termina la mía no yo tengo vida eterna sin tiempo que dice el verán está en aquel aspecto la materia no se crea ni se destruye solo se transforma ¿qué te está diciendo a ti? que no se acaba que no se destruye yo puedo romper esa mesa ah destruiste esa mesa no yo destruí yo le cambié la forma a la materia pero esa materia se transformó en otra cosa entonces yo me acuesto en la noche me acuesto mi cerebro descarga se rejuvenece se limpia durante la noche me levanto en la mañana con un cerebro limpio un papel en blanco básicamente y me voy a enfrentar desde que me levanto a una serie de situaciones sea por las que las pensé o sea que son presenciales total y ahí empiezo a llegar al cerebro de cositas pensamientos ¿cómo yo durante esas 12 16 horas que estás despierto ¿cómo tú puedes manejar para que esa hebra de pensamiento que entra a tu vida sean más productivos sean más controlables sean más positivos bueno tenemos que darnos cuenta que hay dos tipos de pensamientos unos constructivos y otros destructivos Alverellis dice que son pensamientos racionales pensamientos irracionales otras teorías te hablan a ti de pensamientos positivos pensamientos negativos a través de toda la historia en la mayor parte de la filosofía budista de yoga dicen más o menos lo mismo tenemos la capacidad de cambiar nuestra forma de ver el mundo porque el mundo no es de una forma depende lo que yo opino lo que yo creo del mundo esa es mi realidad si la persona aprende a cuestionarse lo que piensa si es negativo puedo cambiar lo que pienso yo puedo pensar que Hitler que la historia nos dice que mató 8 millones de personas fue un bárbaro negativo puedo cambiar la forma de pensar de Hitler o eso fue así era un bárbaro y mató 8 millones de personas y los destruyó yo tengo que pensar eso yo puedo pensar que Hitler mató una serie de seres humanos programados para destruir la humanidad y que todavía existen de esas personas que influyentes en nuestra sociedad que se han dedicado a hacer el daño por lo tanto Hitler fue un héroe de la humanidad no un asesino eso está en el libro ¿verdad? uno de ellos yo voy a ser como un asunto cuando mataron a Jesús Jesús levantó un muerto de tres días ya estaba podrido paralítico lo hizo caminar le devolvió la vista a ciegos de nacimiento curó leprosos ¿verdad? y había gente que decía que era un irresponsable que estaba en contra de las escrituras y que había que matarlo al fin y al cabo terminó clavado en una cruz ¿Jesús era bueno o era malo? nosotros estamos viviendo en esta sociedad por el diablo o por Dios por el diablo o por Dios pues depende ¿no? si hay diablo pues yo se cree que hay diablo bueno lo que pasa es que si Eva no hubiese pecado no estuviéramos aquí porque estaban Adán y Eva solos cuando Eva peca porque por influencia del demonio fue el que hizo que Eva pecara si Eva no peca no había trascendencia porque después que Eva pecó parirás con el dolor de tu frente y al hombre lo condenó a trabajar para ganarse el pan se fue Jesús ganará el pan de tu frente se fue Jesús si no es por el diablo no hubiese humanidad ¿y cómo cómo bregamos con los ateos que no creen en la no soy satánico ¿cómo bregamos con aquella persona que no cree en esto de la divinidad de Dios nada ¿cómo cómo cómo afecta el pensar para que puedan mejorar sus vidas a través del pensamiento ¿cómo cómo cambiar ok estamos hablando de que hay dos tipos de pensamiento hay personas que no son creyentes en un Dios o en una religión y son personas que a través de su vida tienen unos pensamientos de bienestar hacia la humanidad y hacia ellos mismos ¿verdad? y no se castigan con estos pensamientos excepcionales negativos destructivos son personas que tienen una estabilidad emocional balanceados ¿cuáles son las personas que se angustian se deprimen se ponen ansiosos las personas que exageran todo lo negativo ¿qué podemos hacer para nuestros amigos de la literatura número uno evaluar lo que usted piensa no deje que el tiempo sea un látigo de su vida no deja que el tiempo determine sus acciones si usted tiene un pensamiento negativo en su cabeza usted sabe que lo puede cambiar y usted sabe que puede pensar otra cosa productiva positiva y yo le aseguro que usted se va a sentir emocionalmente bien y que su cuerpo va a tener las consecuencias de usted estar emocionalmente sano pero ahí viene no dejar que entre a tu cabeza eso es la fuente de sus pensamientos los pensamientos no existen fuera de nuestra cabeza nadie puede poner un pensamiento aquí tú pones por la televisión por la viña lo que ve noticias de criminalidad y esto y lo otro eso te da una fuente hay un bombardeo hay un bombardeo no necesariamente no hay una relación causa y efecto y aquí me separo de muchos autores hay personas que te dicen a ti que la conducta humana es el producto de las influencias ambientales y que si tú te pasas bregando con armas de chiquito lo más probable es que tú desarrolles una maldad ¿verdad? no necesariamente mi ejemplo en casa siempre hubo armas yo tengo armas de fuego yo juego Call of Duty ¿ok? y los que saben que es esto que es un juego moderno de matar gente yo nunca he agredido a un ser humano en mi vida ni pienso hacerlo si hubiese una generación de causa y efecto yo sería un asesino no el ser humano es el que decide qué pienso y qué acepto tú me puedes traer a mí una idea y yo aceptarla o te puedo decir a ti yo no pienso igual que tú nos hace falta eso decirle en ocasiones a la persona yo no pienso igual que tú yo no creo lo mismo que tú me digas a mí que Donald Trump es la alternativa para salvar la humanidad muy bien te escuché muy bien yo decido si pienso igual que tú o no o sea mi decisión pero la forma básica de trabajar el cerebro es sobrevivir por tanto si hay peligro el cerebro está pendiente a ese peligro por eso es que todo lo que es alarmante noticias son alarmantes el cerebro tiende a escuchar eso esa es la parte animal instintiva sí instintiva o sea cómo tú rompes esa relación aparte de apagar la televisión novela cómo tú rompes esa influencia que va directa a ti y te está llegando ahí a noquearte ok que haya una información no me dice a mí cómo lo voy a interpretar pero es que la gente lo interpreta y le das tres sí y si tú no lo sabes interpretar aprende a utilizar un arma y matar gente entonces ¿dónde está el aguante? ¿dónde está esa pared? ¿dónde está ese sistema de defensa? no existe esa pared no existe en el ser humano entonces ¿cómo? tú lo decides libre albedrío ¿qué la gente no decide? la gente es bien de ahí para decidir son excusas ah no lo que pasa es que yo agredí a este porque él es de un partido y yo de otro decisión tuya yo le puedo decir simplemente a la persona yo no pienso igual que tú pero ¿sabes qué nos pasa? nos pasa a todos que ok yo no debo comer a esta hora no debo acostarme a tal hora no debo guiar a 100 millas por hora pero lo hacemos lo hago porque tengo la capacidad de decidirlo no estoy determinado a un pensamiento yo puedo cambiar el pensamiento cuando yo lo decido y puedo decidir yo no voy a coger a 100 millas por hora y ahorita cambio el pensamiento y cojo a 100 millas por hora pero lo hace la gente no hay un detente no hay un fallo ahí ese detente es un análisis del pensamiento en el presente pues eso no necesita defectuosa en muchos casos sí y empezamos a echar excusas no lo que pasa es que yo llegué tarde porque es que no me da el tiempo Walter eso es mentira el tiempo el tiempo lo decides tú y tú manejas el tiempo el tiempo no te maneja a ti ni te determina el que llegó llegado tarde fuiste tú porque no administraste tu tiempo que tú mismo te pones y reconoces entonces lo demás lo aceptas ah verdad ah si no no hay problema ah bueno yo puedo aceptar las excusas que yo quiera mira hablaba un individuo en la JEDES bien reconocido mundialmente de que hay gente que se hace de la mañana y tiene una rutina meditación esto lo otro come lo otro que si están dos o tres horas haciendo una serie de rutina para mejorar su vida mental físicamente y él le dice eso es una estupidez levántate ponte a trabajar hacer la cosa que tienes que hacer para poder montar tu negocio y ganar dinero debe estar haciendo tonterías ponte a trabajar entonces en la parte del pensamiento lo mismo tú puedes estar meditando analizando cómo hacer cómo tú pensar cómo tú hacer esto o lo otro pero te quedas ahí te quedas en el análisis análisis para la vez sin hacer y no lo haces yo puedo levantar peso pesa o yo puedo hacer una pared con 400 broques eso yo creo que es levantar peso en el pensamiento algo si no voy a poder levantar peso en el pensamiento también más importante a veces hacer cosas es uno darnos cuenta que nosotros somos seres humanos tenemos una vida que administrar y esa es nuestra responsabilidad nadie administra nuestras vidas ni puede pensar por nosotros el tiempo no es una camisa de fuerza el tiempo es un concepto que nosotros utilizamos a veces como un guía social que yo decido aceptar o no yo no puedo estar diciendo es que es que mi vida yo tengo un ajetreo chicos que son seis días a la semana yo me levanto a las cuatro de la mañana todavía a las siete de la noche yo estoy en la calle porque yo soy vendedor y tengo que estar en la calle y tengo que trabajar yo no tengo tiempo para mi familia todo eso son mentiras esto me lleva a mí a mi infancia yo era tan como se llama esto que tú eres tan tú te levantas y eres tan libre no tienes una agenda durante el día tú haces deshaces aparece esto de los bastos o sea tú eres tú vives la vida tan libre disfrutando cada momento cada experiencia pero tienes una agenda no tienes que llegar a tal hora a tal sitio no tienes que moverte te la pones tú yo creo que yo hice eso hasta que yo tenía 17 años ese fue el pensamiento hippie recuerda el pensamiento hippie de los años 60, 70 por ahí yo tengo un diálogo con el tiempo a ver página 88 de mi libro diálogo con el tiempo pensando en lo que ocupa espacio en mi memoria me percaté de una presencia con la que me perturbo ya que no la entiendo decidí dialogar personalmente hacerle las preguntas de las que no he obtenido contestación yo te conocí cuando mi madre me dijo avanza que no tengo tiempo que me acuerde tenía como 4 años avanza que no tengo tiempo me dijo mi mamá tiempo el tiempo contesta existo antes que tu madre yo donde existes le pregunto yo el tiempo y el tiempo me contesta no existo en un donde sino en un siempre yo ok cual es el origen del tiempo tiempo no existe un origen existe un siempre yo quien te creó le pregunto al tiempo quien te creó tiempo el tiempo me dice no entiende lo que es el siempre el tiempo existe antes de la creación durante lo creado y lo que existirá yo existe el tiempo independiente del ser humano tiempo como si el como existe independientemente del ser humano ok yo pero el tiempo es solo una medida que inventó el ser humano y el tiempo dice los seres humanos no son los únicos que se refieren a mi yo no tengo medida así como el océano no tiene emociones son cosas completamente distintas no tienen nada que ver una cosa con el otro yo que tiene que ver el océano con las emociones tiempo nada como las medidas con el tiempo si algo tiene color blanco es largo corto pesado pequeño tarde o temprano son solo conceptos utilizados para la comunicación humana no son inherentes a mi o al tiempo no tengo relación con los humanos simplemente existo de la misma manera que los humanos miden lo bueno o lo malo pretenden medir el tiempo yo ¿se puede medir el tiempo? ¿se puede medir el tiempo? tiempo de la misma forma que se puede emitir juicios evaluar situaciones poner el nombre a los colores opinar sobre la realidad de la naturaleza o tomar decisiones sobre lo que quiera las formas en que los humanos utilizan sus criterios o medidas no me afectan yo pero el tiempo afecta a la materia y la salud de los seres humanos lo que me estaba diciendo ahorita ¿verdad? mientras mayor edad tengo más me deterioro más viejo soy tiempo el deterioro es una condición de la materia y no del tiempo fíjate las distinciones me culpan de las enfermedades de la vejez y de la destrucción de la materia no soy responsable de la espiritualidad de la vida de la enfermedad o de la decadencia material si me usan para definir el tiempo de existencia la duración de una célula las reacciones químicas de la materia la duración de un cuerpo humano o la atemporalidad eterna es solo una decisión del creador y en algunas ocasiones del ser humano como para medir la duración de un día solar solo existo sigue el diálogo que invito ¿verdad? a los que quieran profundizar un poquito más traigo una cita Juan 20 19 en la Biblia el amado maestro a quien habían visto muertos y quien había sido sepultados de repente aparecía dentro del cuarto de ellos cuidadosamente habían cejado para que estuvieran seguros de que era él le mostró en las manos y en el costado la huella de los clavos y la lanza ¿qué pasó con el tiempo en el caso de Jesús? ¿qué pasó con la muerte? lo mataron salió vivo por allá ¿dónde está Jesús? ¿está muerto? ¿o está vivo? si está vivo tiene 2.024 años eso es ridículo pero creemos en él los que están presentes que crean en Cristo digan yo creo en Cristo y tú estás creyendo en un Cristo vivo o en uno que mataron en la cruz esa es su decisión ¿verdad? ¿cómo el tiempo puede determinar la vida de otras personas? si usted lo decide hay personas que tienen 80 años y parecen de 40 hay personas que tienen 40 años y se ven como de 80 entonces ¿qué es lo importante en tu vida? ¿el tiempo o cómo tú estés o cómo tú te sientas? y cómo usted sienta es cómo usted va a hablar por fuera eso es claro el mente sobre el cuerpo si tú dices yo estoy viejo y estoy chavo pues te sientas así tú lo crees tú lo crees ahora tú puedes decir ya cumplí 20 años yo estoy viejo ya he hecho una porquería tenemos la capacidad de traer esos pensamientos a nuestra vida o yo puedo cumplir 100 años y decir yo estoy como un edad de 15 papá estoy entero ¿te sientes así? yo sé que antes de pasar a buscar una canción una melodía que hay que ver con el tiempo ¿tienes algo que se queda en el tintero que la gente deba saber antes de pasar a donde conseguir el libro? bueno reflexionar sobre estos conceptos y de lo que estamos hablando y mucho más que están en el velorio del tiempo si usted tiene esto en sus manos usted puede leerlo leerlo subrayarlo cuestionarlo ¿verdad? aplicarlo a su vida o puede cambiar su vida puede cambiar su forma de usted comportarse en el mundo también le puede servir como un aliciente para no dejarme chavar por el tiempo y manejarlo de una forma más exitosa y más productiva y aprender cómo utilizar nuestras capacidades humanas para estar mejor va a estar disponible el plan va a estar disponible en agiteralgo.com pero también está en Amazon va a estar el link de Amazon en agiteralgo.com sí esto dime no quería quería para nada si antes de la canción culminar con esto que escribe Tony aquí en la página 107 sembrando en el tiempo terreno terreno tan fértil que todo se da y todo y todo da fruto si siembras en el tiempo maldad cosechas destrucción si siembras en el tiempo coraje cosechas rencor si siembras rencor cosechas miedo si siembras miedo cosechas angustias si siembras angustias cosechas agobio si siembras agobio cosechas tristeza si siembras tristeza cosechas amargura si siembras amargura cosechas dolor si siembras dolor cosechas sufrimiento si siembras sufrimiento cosechas penas Si siembras penas cosechas desdichas, si siembras desdichas cosechas miseria, si siembras miseria cosechas pobreza espiritual, pero si siembras alegría cosechas felicidad, si siembras felicidad cosechas bienestar, si siembras bienestar cosechas prosperidad, si siembras prosperidad cosechas éxito, si siembras éxito cosechas triunfo. Bueno, mucho que sembrar en el tiempo para cosechar algunas cosas positivas y otras negativas. Si quieres sembrar en el tiempo y cosechar lo mejor en tu existencia, solo siembra amor y cosecharás afecto, amistad, aprecio, cariño, dignidad, ternura, pasión, tranquilidad, paz, alegra y a otras cosas que el tiempo y solo el tiempo cultiva para siempre dar excelente fruto. Yo escribí ayer por la mañana en Facebook, se me ocurrió escribir, de que la vida es simple si lo que tú haces es pensar en cómo ayudar a la otra persona, pero que la vida la complicas cuando tú buscas cómo beneficiar de lo que tú haces. El egoísmo exagerado, por eso es bien difícil seguir la filosofía de estos grandes pensadores que simplemente daban sin esperar. Qué difícil es. Tú dar y no recibir. Yo amo, 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 amo y aquel otro me ignora, me ignora, me ignora. Es difícil, eh. Amar sin recibir amor. No es que no podamos, es que no nos gusta. Si tú eres mi amigo y yo te ayudo y yo estoy contigo, pues yo espero por lo menos agradecimiento. Y cuando no lo hay, me duele. Me duele porque doy esperando recibir. Y esperando recibir, estoy hablando de futuro, yo te doy hoy presente esperando recibir en el futuro. Eso, eso. Entonces ato, ato mis emociones a una cosecha en el tiempo. Por eso, por eso Santa Teresa de Calcuta decía hay que amar hasta que duela. Sí, y hay que dar hasta que duela. Hay que amar hasta que duela. Sí, sí. Pero no es fácil. No es fácil. Ahí viene entonces la superación en el aspecto espiritual de los seres humanos de simplemente haz el bien, no le hagas mal a nadie, dedícate a hacer el bien, olvídate del resto. Las quejas nunca son productivas, nadie gana, nunca una queja la gana nadie. Nadie. Pierde la humanidad. Salmo así. Porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y su tristeza me recuerda su irremediable dolor. Él es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Él es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Él es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Él es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Él es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Él es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Él es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.